Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy del Departamento de Administración de aquí del hospital. Sí. No sé si ha recibido usted una carta referente a un problema que ha tenido usted con una mordedura de perro, ¿verdad? Sí, el lunes pasado la recogí de correo. Vamos a ver. Sería tan amable un poquito de repasarme un poco qué es lo que ha ocurrido, porque tenemos que darle forma a esta situación de... Bueno, sí. Yo llamé a una compañera suya para preguntarle y me dijo, bueno, porque el perro... Yo iba paseando con un carro con mi hijo y vino un perro y me atacó y me mordió. Entonces yo me metí en un portal y cuando ya salí al perro ya no lo vi ni lo lograí ni nada. Nosotros tenemos un, digamos, un protocolo dentro de lo que son las facturas que mandamos desde el hospital y es lo siguiente. Al no haber, digamos, siniestro donde haya un culpable, la Seguridad Social, el Ministerio de la Seguridad Social, nos obliga automáticamente a tenerle que mandar una carta como la hemos mandado con una factura, ¿no? Bueno, factura no me ha llegado nada, ¿eh? Bueno, es la factura que tenemos nosotros, me refiero, la carta que le mandamos nosotros a usted es para que tengamos, digamos, el protocolo que tenemos que hacer a seguir, es decir, de incidencia, de cobro, porque hay que cobrar esta factura de lo que se le hizo. Exacto. Entonces yo, don Ángel, si no tenemos un contrario, nos obligan a tenerle que cobrar a usted lo que se le hizo de cura. ¿Que me van a cobrar a mí el morrisco de perro? Pues nada, pues yo lo que le voy a decir es que no me va a pagar nada. O sea, un perro que voy pasando yo por la calle con mi hijo pequeño, llevo cotizando 20 años y hubo ido gracias a Dios al médico tres veces, ¿me va a cobrar un betadine que me echó y una pomada? Bueno, me hace muy fuerte lo que me está diciendo usted por teléfono. Yo le digo lo que me obliga al hospital a comunicarle. Bueno, pues yo hablaré con mi abogado luego, ahora cuando me cuelga usted y ya está. Es lo que le iba a decir, tendrá usted que ponerse en contacto con su abogado para decirle de que nosotros le vamos a emitir una factura. Se lo digo porque... Se puede emitir lo que quiera. No, no, perdóneme, yo es que tengo que cumplir con mi trabajo que es este. Ya, y yo se lo estoy diciendo usted porque es el que me está llamando usted, si no se lo diría quien se lo tenga que decir. Usted me llame y yo se lo digo a usted. Perfecto, ¿puede usted coger el número de expediente? Sí, claro. Sí. Dígame. El número de expediente es el 64-26-12. ¿26-12? 64-26-12 es el número de expediente y le digo el número, digo, le digo el cobro de la factura. Son 946 euros. Muy bien. Y se lo digo, ya esto es aparte, digamos, dentro de lo que es la información que yo le puedo dar de lo que es la parte de administración. Pero, eh, ya puede usted... ¿Por qué él se ríe? No, bueno... No, es que a mí me hacen muchas gracias los del perrito. Así que viene usted contándome aquí... Sí, bueno, escuchándome el día. Sí, ¿no? Sí, bueno. Y no me puedo creer que vaya a ser de esto de la cadena de días. Pues sí, pues te estoy colocando una bromita, pero fresquita, muy rica, de parte de tu chica, que dice que tienes el gemelo que parece un codillo. No me digas que me lo haces fuerte. Ángel, ¿cómo estamos? Hostia, pero escúchame, ¿pero esto cuándo sale? Esto sale, pero ya que estamos en directo ahora mismo y con simpatía. Que escucha... No me digas esto. Escucha un momentito. ¡Qué fuerte, tío! Que está mordido. Yo ya me he podido pensar yo esto, ¿qué? Escucha, que te ha metido el Dalmatan ahí un poquito, un bocadito, ¿eh? Escúchame, eres un máquina. De lo que me he escuchado todos los días y me voy a ser mejor. Oye, te paso un momentito con tu chica. Venga, gracias, Isidro. Espera un momentito. ¡Belén! ¡Alce, gracias, Isidro! Pero, cari, ¿qué has hecho? Has picado, pero has picado. Todos los días escuchándolo y has picado. ¡940 euros! Ángel! Vaya, venga, 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 vine. Escucha, tienes que comerte una paellita con tu chica, pero bien rica. Eso está hecho y a ti cuando quieras te invito también. Venga, pues un abrazo muy grande, Alicante. Gracias, Isidro. Adiós, Belén, bonita. Adiós. ¡Vamos a ver con esas mordeduras de codillo! ¡Qué rico!